Apuro Pedal, el canal del ciclismo. Desde un principio, la lluvia estuvo presente, lo que hizo más difícil esta jornada. Como siempre, todo el mundo intentando saltar del grupo principal, hasta que por fin estos pedalistas conformaron la fuga del día. Brian Sánchez y Nicolás Párez del Team Medellín, Julián Cardona del Colnago CM, Diego Cano y Javier Montoya de Colombia Tierra de Atletas GW, Salvador Moreno y Wilson Rodríguez de la empresa de energías de Boyacá y Camilo Castiglanco de la alcaldía de La Vega. Ellos llegaron a tener más de un minuto de diferencia sobre el grupo principal que en ese momento estaba controlado por el Team Medellín, llevando al líder de la carrera, al español Oscar Sevilla. Faltando un kilómetro para el premio de montaña, en el alto de la línea atacó Salvador Moreno de los Escapados. Recordemos que él había ganado la etapa de la Vuelta a Colombia aquí mismo, ciclista de la EPSA. Luego de un largo descenso hasta Calarcá, quedaron tres ciclistas en punta y ahí los estamos viendo. Salvador Moreno, acompañado de Nicolás Párez y Brian Sánchez del Team Medellín. Ellos fueron sacando un minuto de diferencia, pero el grupo atrás, comandado por el Team Medellín, les dio captura. Aquí ya estamos en la vía Panamericana, observamos el trabajo de Cristian Montoya, Tito Hernández, Walter Vargas, Raúl Zanayola, Weimar Roldán, Raúl Sánchez Lapufa, Bío Duarte, entre otros. Y aquí el líder de la carrera, Oscar Sevilla, que viste la camisa andina, que es el patrocinador oficial de la carrera. A unos 30 kilómetros de la meta saltaron dos ciclistas, Bernardo Suaza de Supergiros Alcaldía de Manizales y Daniel Hoyos de Abinal GW Siste Crédito. Lo intentaron, pero en la entrada de la ciudad de Buga se dio la captura y allí saltó Oscar Quirós del Colombia, tierra de atletas de Dolú, que el año anterior había ganado esta misma etapa en el Clásico RCN y el día de hoy levantó los brazos en el sitio de meta el Nariñense y es el nuevo líder que tiene el Clásico RCN. Bueno, gracias Fabio. Habíamos hablado esta semana y esta mañana y queríamos repetir hoy y se nos dieron las cosas aquí en Buga otra vez. ¿Cómo estuvo el final? Muy complicado, ¿no? Las vías mojadas, había que tener mucha precaución, pero afortunadamente cambié la bici, cambié de aros, puse unas ruedas más altas y mucho más gruesas los tubulares y eso fue también confianza para mí aquí al final. En el podio estuvo Oscar Quirós con la camisa de ganador de etapa y este es Daniel Hoyos de Abinal GW Siste Crédito, el ganador de la excelencia, el líder de la montaña Salvador Moreno del equipo de la empresa de energía de Boyacá y por último el nuevo líder del Clásico RCN, Oscar Quirós. Este miércoles se realiza la cuarta etapa saliendo de Buga rumbo a Cartago Pereira y final en Santa Rosa de Cabal con 151 kilómetros de distancia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!